Cosa dice que hoy fue presentado un informe que pone al descubierto los casos de corrupción que suceden en el país, los cuales en su mayoría apuntan a las entidades municipales. Acción Ciudadana por medio de su proyecto de asistencia legal anticorrupción dio a conocer las denuncias efectuadas durante el periodo comprendido del 1 de abril 2011 al 25 de septiembre del presente año. La distribución de las denuncias se encuentra de la siguiente manera, 76% son en contra de entidades municipales, 11% en contra del organismo ejecutivo, 7% en contra del organismo judicial y 6% en contra de otras instituciones. Bueno en total recibimos 460 denuncias de presuntos actos de corrupción, como ustedes saben el 2011 estuvo marcado por el proceso electoral, así que la mayoría de denuncias se refieren a este tema, 253 denuncias son de presuntos actos de corrupción en el sistema electoral y 127 denuncias que se refieren a otros posibles actos de corrupción. El 72% de las denuncias corresponden al interior de la república y el 28% de la ciudad de Guatemala. Acción Ciudadana considera que todavía faltan más denuncias pero las personas temen presentarlas. El miedo de las personas a denunciar, ¿por qué? Porque no existen mecanismos de denuncia que garanticen la protección de la integridad de la persona. Para instar a las personas a denunciar sin ningún riesgo se pretenden crear nuevos mecanismos, fortalecer órganos de control penal y presentar una iniciativa de ley anticorrupción. Alfredo Mendoza, Azteca Noticias.